Mi nombre es Augusto Francisco Unigarro. Aquí estamos en familia. Mi esposa, Cruz María Yarpaz. Mi hijo, Leider Aldair Unigarro. Mi otro hijo, Marlon Francisco Unigarro. Somos de la parroquia San Juan Bautista de Bupiales. Queremos participar en Expoarte 2020. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Yo tengo un amigo que vea, vea, vea. Yo tengo un amigo que vea, 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 vea. ¡Gracias por ver el video!